¡Bien! ¡Y todos los fríos carnavales! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No me echas la palpita, la palpita, la palpita, la palpita! ¡No me echas la palpita, la palpita, la palpita, la palpita! ¡No me echas la palpita! ¡No me echas la palpita, 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 la palp Solo te pido mi amor que no te ha dado sufrir Bendiciones que me trajo por la vida de los niños En mi corazón me amaré, en mi corazón me amaré Yo quiero que no me gustó, solo me voy a cantar En mi corazón me gustó, nunca me va a cantar Porque no te pido mi amor, solo me voy a cantar Y te digo, solo te cuerno y te lo más te quiera ¿Dónde está bonita? ¿Esa bonita? ¡Viva la vida! 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 Y aunque queremos la vida Así que ya estamos Nuestro primer perro delantero ¡Viva! Y como te reían los carnavales de la palpita saliría ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Así, así, así ¡Viva la vida! 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 ¡Viva la vida Y así se ven, con toda la boletita, toda la boletita Y en la boletita, con toda la boletita, la boletita, la boletita Y cuando la gente linda, de tu reto, de la noche Solo me sentí a mi amor, que no me la voy a subir Y yo me inspiro yo, con la boleta, con la boleta Glimina, de tu reto, de la noche ¡Viva todo! ¡Hasta el fondo! ¡Qué lindo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Que cuando vienas fuera la vida, verás! ¡Desde el puente más te acerco! ¡Y cómo está pa' el rey! ¡Y cómo está pa' el rey! ¡Tap! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a trabajar un poquito! ¡Vamos a trabajar un poquito! ¡Vamos a trabajar un poquito! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y qué la ponte! ¡Qué la ponte! ¡Dónde están las malditas, salen las malditas! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Viva, arriba, arriba! ¡Abrita, abrita, señora! ¡Dónde te lo que necesito! ¡De mi vito, de mi vito! ¡Abrita, carita, marito! ¡Abrita, abrita, señora! ¡No lo que necesito! ¡Vamos a trabajar un poquito! ¡Vamos a trabajar un poquito! ¡Abrita, carita, barita, barita! ¡Abrita! ¡Ay, ay, ay! Esos cameos no se han ido, vean Y llegan los carnavales Y como Vila y como Semarín Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Nuestro alcalde Filipe Palencia El abuelo Más conocido como Cariwawa ¿Qué es lo que es Cariwawa? ¿Dónde está la gente? De Cariwawa, sabéis Cariwawa Arriba, 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 arriba ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! ¡La leadership! ¡La vuelquita! ¡Así se vuelven los carnavales! ¡Vean qué lindo! ¡Ven el partido, vean! ¡Le diñito! ¡Nos doblitos del hino! Esos paquitos, paquitos, arriba, 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 arriba ¿Dónde están las parejitas más alegres? Las parejitas más alegres, vengan las parejitas más alegres Arriba, 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 arriba Los caribos, arriba, arriba Está pateando ¡Y que vive el Santa Maldito! ¡No le importe queremos! ¡Esta hueá! ¡Seguimos cuando te amo! ¡Seguimos, seguimos! Vivimos en mis presos y todavía te deseja un tiempo así Vivimos en que no nos viene a llegar a un camino ¡Uy! ¡Uy! Por eso normal, por eso normal, sin estar alma, sin estar alma, que bonito es Carnaval. ¡Qué bonito es Carnaval! ¿Dónde están los jóvenes que están jugando a Carnaval? ¡Arriba los jóvenes, arriba de abajo! ¡Jóvenes, arriba de abajo! ¡Eso! ¿Dónde están las chicas? ¡Arriba los jóvenes! ¡Arriba los jóvenes! ¡Arriba los jóvenes! ¡Los caribobas! ¡Dónde están los caribobas! ¡Arriba los jóvenes! 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 ¡Arriba los jóvenes Oye Cholita, oye compadrita vea, el que está chupando allá al fondo, pasará una copita por acá, que no sepamos vea, la lichonita, la lichonita vea, oye, 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 oye. Por eso no es más delito, por eso no es más delito, quisiera estar conmigo, quisiera estar conmigo, que no es más delito, que no es más delito. Por eso no es más delito, quisiera estar conmigo, 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 quisiera estar conm